TATATATATATATATATATAT Dentro de la bollería europea, encontramos las magdalenas. El día de hoy te enseñaré a prepararlas. Para las magdalenas de limón y naranja necesitamos 2 terços de taza de harina, 1 cuarto cucharadita de polvo de hornear, 1 taza de mantequilla, 2 huevos, ralladura de naranja y limón y 1 taza de azúcar en polvo. Vamos a comenzar primero batiendo los huevos. 2 huevos a temperatura americana ambiente y vamos a batirlo por 3 minutos. Luego de los 3 minutos, agregamos las ralladuras para que le dé un sabor delicioso y un olor fuerte a naranja y limón. Limón. Ahora la naranja. Después de agregarle las ralladuras, batimos un minuto más. Luego de batir un minuto, agregamos la taza de azúcar en polvo cernida. Y batimos por un minuto. Vamos a agregarle los ingredientes secos. En este caso lleva 2 tercios de taza de harina. Y aquí, un secreto muy importante. Cuando trabajas con tazas medidoras, siempre llenarlas hasta el ras. Y el polvo de hornear, un cuarto de cucharadita. Y batimos hasta incorporar muy bien la harina al batido de los huevos. Es muy importante respetar el paso a paso de esta receta para que tus magdalenas te queden perfectas. ¿Cuál es el último ingrediente que voy a agregar? La media taza de mantequilla derretida, pero fría. De preferencia, mantequilla sin sal. La preparación de la magdalena ya está lista. Ya así les debe de quedar. Se parece a un quequito, a un bizcochito, entre líquida y espesita. El molde original donde se hacen las magdalenas es este de aquí, que tiene esta forma de abanico. Puedes utilizar de teflón o de silicona, pero te sugiero de teflón para que se marquen más las líneas de la magdalena. Precocción y cocción 170 grados centígrados por solo 15 minutos. Después de los 15 minutos de horneado, las magdalenas ya están listas. Y como les dije, al utilizar un molde de teflón, te quedan con esas líneas así súper marcaditas. Terminamos decorando con un poquito nomás de azúcar impalpable como para darle un toquecito a nuestras magdalenas. Y aquí muy bien acompañada me quedo disfrutando de esas riquísimas magdalenas que además son súper económicas con solo 8 soles, 18 unidades. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!